Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y vía Zoom tengo a la cantante Débora Emperatriz. Yo quiero que ustedes oigan una partecita de una canción antes de comenzar a hablar con ella. Sara Perketi, amo de Interiore Brothers, que se van a presentar el próximo martes aquí en Caracas, y Débora con dos artistas venezolanos bajo la batuta del director Joshua Dos Santos van a estar por Venezuela. Bienvenida, querida. Qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Carolina. Para mí es un placer compartir este pase contigo, y bueno, es muy emocionante para mí, como parte de este equipo de venezolanos, formar parte de este concierto tan bello en nuestro teatro Teresa Carreño, que es obviamente un patrimonio muy importante y cultural para nosotros, y que tenemos que seguirlo abrazando. Pero siempre que lo digo, sueno como que estoy tratando de, como decirle a la gente, tienen que querer el teatro, pero esto es verdad, tenemos que nosotros darle como esa importancia para que entonces la cultura siga floreciendo dentro de él. Por supuesto, y además que ahorita la oferta cultural en Caracas es como pocas ciudades en el mundo, es impresionante, hay montones de cosas que hacer, montones de espectáculos de una calidad de primer mundo, y eso hay que abrazarlo, estoy de acuerdo contigo. Así es. Para mí es muy emocionante porque ese teatro, desde que estaba muy pequeña, me dio especiales momentos, me dio experiencias maravillosas, cuando por mi parte del sistema de orquestas sigo formando parte del sistema nacional de orquestas, pero siempre volver a la sala de reina es emocionante, y cada vez que vuelvo, vengo con un proyecto diferente, y cada vez que estoy más desnuda, por decirlo de alguna manera, cada vez que mi nombre está allí solo, para representarse a sí mismo, con un equipo tan bello como el que estamos armando, es una responsabilidad grandísima, y estoy esperando que nos podamos encontrar todos el 28 de mayo. Tú vas a estar con Beto Varal, que lo acabo de ver en casi normal, que qué maravilla, y vas a estar con Basílico Tiniaco, es que se llama él. Cristo, Cristo, Cristo Basílico, él va a estar de parte, tenemos una fusión bien interesante, ¿no? Porque Beto es mi compañero, ha sido mi compañero por un tiempo, en este trabajo del cantante, en esta nobleza de trabajo que es justamente conectar con el público, y con Cristo también, con Cristo tengo una amistad, y amistad laboral aparte, por más de 16 años aproximadamente, somos fundadores de la Coral Nacional Simón Bolívar, estuvimos representando a nuestro país en muchísimos lugares del mundo, y de los cuales nos sentimos muy orgullosos, por supuesto, y con Beto hemos hecho, hemos creado también una especial conexión a nivel de trabajo, porque fuimos también parte de la primera generación del Venezuelan Sound System, que forma parte de las agrupaciones élites populares del Sistema Nacional de Orquesta, entonces, ha sido un camino... ¿Con Sofía Castillo? Exactamente, con Sofía Castillo y con Vive Reynoso, ha sido un espacio muy bello, y bueno, claro, es muy bonito poder encontrarnos incluso por fuera de estos proyectos, porque siempre estamos trabajando juntos, pero el nacimiento de esta presentación ha sido sin duda muy especial, porque nos toca representar a nuestro país y a Latinoamérica, en un repertorio aparte iberoamericano, que sumamos allí España, sumamos un poquito, tenemos sorpresas, así que todo nuestro repertorio va a ser en español, y así le podemos dar la entrada principal a nuestros invitados especiales, que son los Estorio de Brothers, que están haciendo tanta bulla a nivel internacional, llevando la canción italiana y el menú italiano. Increíble, sí, para mí que mis hermanos dicen que yo me quedé en la época de Lava, pues no, yo oigo Exteriore Brothers, yo los bajé en mi Spotify, o sea que no pueden decirme ya eso, cuéntame. No, y ellos tienen una buena conexión con ese lado, y Lava es increíble. No, increíble, es que me encanta, me encanta como cantan, me encanta, bueno, es que son italianos, los italianos son divinos, de verdad. Los italianos son, para mí, son clase aparte. ¿Y ya han ensayado con ellos? No, todavía no han llegado a Venezuela. Todavía no hemos ensayado con ellos, estamos preparándoles una bienvenida, porque ellos van a llegar mucho más cercanos a la presentación, estamos a pocos días, pero estamos esperando poder darles un recibimiento caluroso, ¿no? para que aparte conozcan un poco de ese calor venezolano, y porque es su primera vez en Latinoamérica. Ellos van a estrenarse en Latinoamérica, por primera vez en nuestro teatro Teresa Carreño, y es su primera vez con una orquesta sinfónica. Ustedes saben que nosotros somos el país orquesta, aquí nosotros nacemos con una orquesta. Entonces, es muy emocionante. Qué emocionante. Qué emoción que nos conozcan por eso, y no por otras cosas, o por otras personas. Así es. Vamos a oír música en este momento, Débora, ya venimos contigo, ya venimos con Débora Emperatriz. Continuamos, amigos de Éxitos, estamos conversando con la cantante Débora Emperatriz. Ella va a ser una de las representantes de Venezuela en la presentación de Exteriores Brothers. No me gusta decir telonero, ¿sabes? Porque telonero me parece que es una palabra como un poco peyorativa. O sea, tú estás ahí como... No sé, me choca. En cambio, no, tú eres la representante del país cuando viene un grupo extranjero que me parece genial. Y estamos de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo contigo. De Exteriores Brothers, ¿los trae la Embajada de Italia en Venezuela? El Consejo General de los Italianos en el Exterior. Ah, el Consejo General de los Italianos en el Exterior. Sí, ciertamente. Y es muy bonito porque ya antes he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de personas que son maravillosas, justamente porque formo parte también de un espectáculo de hace mucho tiempo llamado San Remo sin Fronteras, en el cual he cantado en varias ocasiones. Donde hacemos la canción italiana, pero la traemos siempre al recuerdo. Porque aparte acá en Venezuela también se hizo muy famosa la melodía italiana en su momento. Y muchos de nuestros propios artistas las versionaron al español. Así que eso ha sido muy especial para mí. Y siempre la gente me pregunta, tratándose de estos hermanos italianos, sicilianos, siempre me preguntan que si voy a cantar en italiano, y bueno, es lo que más o menos hablábamos antes. Les estamos cediendo ese espacio a ellos para que ellos vengan a mostrarnos la manera en que Italia hace la música. Y ahora hace música más moderna para llegar a nuevas generaciones, porque también hay niños, hay jóvenes que no han escuchado estas melodías. Y justamente con una propuesta joven emocionante, con una propuesta en escena diferente, van a emocionarse y van a generar un interés. Porque realmente lo que queremos es que estas nuevas generaciones puedan conectar con la música que a todos nosotros nos gusta. Así que por ese lado, los exteriores tienen un camino abierto, muy grande, donde vamos a encontrar un mercado para las nuevas generaciones, que estoy segura que va a ser de ganancia para todos esos padres y todas esas familias que quieren transmitirles esos gustos musicales a los niños. Fíjate que en los años 70 era tan importante el público latinoamericano y sobre todo el venezolano, porque aquí vinieron las grandes estrellas de San Remo, que, por darte un ejemplo, Nicola Ibarri, todas las canciones de Nicola Ibarri, él las cantaba en español también. Así es, así es. Aquí fuimos básicamente un punto importante para Latinoamérica para recibir artistas internacionales. Y espero que esta nueva ola lo vuelva a traer. Estoy de acuerdo. Sí. Dirige Joshua Dos Santos. Hablaste de un concierto que ahora va a ser más sinfónico. Cuéntame más. Esto va a ser definitivamente hablando de lo de teloneros, que no nos gusta esa palabra. Nosotros cuando fuimos contactados para estar en este escenario compartiendo con estos hermanos, se nos dijo siempre que esto no era simplemente un trabajo de teloneros. Esto era la representación venezolana y latinoamericana. Por lo tanto, ustedes el 28 no van a presenciar solamente a los Exteriores Brothers, sino también a Débora Emperatriz, a Cripto Basilaco, a Beto Varal, en un formato sinfónico, ambos conciertos. Son dos conciertos. Usted va a ir a disfrutar de dos conciertos. Uno hecho por gente de acá, hecho en casa, y otro preparado por la gente que está aquí en casa para estos invitados internacionales, porque los recibimos con nuestra recuesta sinfónica de Venezuela, donde vamos a estar dirigidos por Giorgio Santos, que es un gran amigo y gran maestro, y vamos a abrirles la puerta a ellos al mundo sinfónico, que definitivamente va a ser una propuesta nueva, porque ellos vienen haciendo toda esta fusión de la música italiana con sonoridades más modernas, pero obviamente no lo han experimentado con una orquesta. Y nosotros aquí, el formato sinfónico es como muy común para nosotros, porque estamos muy felices de tener tantas orquestas y tantos músicos excelentes. Claro que sí, de excepción. Entonces, esto va a ser solamente el 28. Es una única función, ciertamente. Es una única función. El 28 en el Teresa Carreño, ¿a qué hora de hora? A las 7 de la noche. Ya las entradas están disponibles en las taquillas del teatro Teresa Carreño y en el portal de maquetequete.com o maquetequete.com. Buenísimo. Amigos, no se lo pierdan, porque esto va a ser espectacular. Me dijiste que los exteriores, brother, eran sicilianos todos. Sí. Pero es pequeño, ¿no? Porque justamente, justamente, el Consejo General de los Italianos va a ir al exterior, ¿verdad? Porque los exteriores, justamente, están haciendo un trabajo de llevar la infección italiana por toda Europa. Entonces, varios de ellos nacieron en Sicilia, pero migraron a Suiza. Entonces, ellos están haciendo como toda una especie de gira europea para ellos comenzar a formarse. Una familia que todos eran músicos, todos eran cantantes. Su mamá, el papá. Ah, porque ellos son hermanos de verdad. Son hermanos de verdad. Sí, sí, sí. Son cuatro hermanos. Qué maravilla. Débora, se nos... Y es un indicado familiar. Pero bueno, tranquila. El ocho, entradas, taquillas de Teresa Carreño, make-ticket.com, make-ticket, como dijo Débora. Y no se lo pierdan, que va a estar absolutamente espectacular. Gracias, mi niña. Gracias, Carolina. Un beso. Un beso. Un beso. Esperatriz, vamos a identificar la estación. Ya venimos.